la bomba de freno está duro o el pedal de freno está duro cuando yo presiono el pedal de freno se pone duro o la bomba se pone duro y cuando suelto no regresa con facilidad entonces qué es lo que puede ser que esté sucediendo para analizar a llegar bomba o que sean zapatas o bombín de freno primero tienes que analizar cómo está tu pedal de freno probablemente puede hacer el detalle fijémonos aquí al pisar el pedal de freno y sientes que está duro y sueltas y no retorna con facilidad o se pone a media caña y si regresa regresa lentamente probablemente puede ser tu bomba o el pedal de freno al pisar el pedal de freno y sientes que está duro y al soltar no regresa con facilidad o se queda media caña o regresa lentamente probablemente puede ser tu bomba o el pedal de freno ahora si hiciste el mantenimiento a la bomba cambiaste los jeves sigue duro tu freno probablemente te falta hacer limpieza en el pedal de freno a veces al dejarlo así sin mantenimiento al pedal de freno que es lo que ocasiona vas a ocasionar recalentamiento al tambor que una rueda esté frenado ya que el pedal no retorna con facilidad o queda media caña está presionando ligeramente los frenos del tambor entonces es lo que hace que se recaliente o que esté frenado algunas de tu rueda entonces lo que vamos a hacer es darle mantenimiento al pedal de freno si fuiste a un frenero te hicieron el mantenimiento de la bomba y las zapatas el bombín y sigues tu bomba duro probablemente sea el pedal de freno que le falta hacer mantenimiento como le damos mantenimiento lo que vamos a hacer es sacar el seguro de aquí acá tiene un pasador acá tiene otro seguro sacamos esta segura de aquí salió sacamos el pincito sacamos el resorte del tweak de freno salió y sacamos el pedal de freno si esto lo encuentras demasiado duro y no quiere salir ahí está el problema de tus frenos duros que te puedes confundir no puedes pensar que puede ser tu bomba que está mal estado tus zapatas el bombín entonces tienes que verificar primero si tu pedal está duro en mi caso sale con facilidad porque yo si lo hago mantenimiento cada cierto tiempo cada medio año o un año y si no llega a salir porque vas a encontrar pedales que esto no sale moviendo moviendo lubricando con un W40 o líquido de freno o aceitito remojas vas moviendo tiene que salir y si no logra salir lo que te queda por hacer es usar el extractor de tres uñas colocas colocas y lo vas extraendo de esta manera una vez que extraes sale 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 el pedal y probablemente veas aquí reseco el pin quizás esté abollado raspado rasurado ya que por falta de mantenimiento se marca el pin entonces procedes dar el mantenimiento voy a limpiarlo hacemos la limpieza si verificamos no tiene desgaste cuando tú no le das mantenimiento este pin se marca se raya se raspa por no darle mantenimiento y es por eso que el pedal de freno lo sientes duro y no retorna con facilidad el mío todavía está conservado seguimos limpiamos por aquí dentro también una vez limpio acá tiene un resorte tiene una sola posición y aquí tiene un agujero donde va a enganchar el resorte otro detalle fíjate aquí si tu moto tiene ya varios años probablemente cinco o diez años fíjate este agujero si tiene ojo chino desgaste este agujero tienes que cambiar el pedal de freno no vaya a ser que se rompa y te quedes sin freno mayormente el ojo chino se va desgastando de esta manera por acá arriba entonces al tenerlo muy delgado con un ojo chino estradamente grande va a hacer que se rompa y algún momento te puedes quedar sin freno entonces preferible cambiar mío está normal tiene un círculo normal entonces procedemos a colocar puedes echarle grasita aquí o aceite acá ya tengo aceite voy a lubricarlo con esto igualmente aquí ahora si procedemos a colocar como le dije el resorte de aquí lo ponemos aquí entró acá está entró colocamos el colocamos el chic de freno el resorte y ahora colocamos el eje de la bomba colocamos el pincito acá tiene para colocar el pasador voy a colocarlo de este lado pasamos el pasador pasamos el pasador doblamos colocamos colocamos la guacha y colocamos su pasador también una vez hecho su mantenimiento el pedal de freno el pedal de freno va a regresar con facilidad si tuyo fue el problema aquí entonces tu pedal de freno va a regresar con facilidad regálame un like eso sería todos amigos espero les haya gustado este vídeo no olviden dejar su me gusta y por supuesto suscribirse y nos vemos en un próximo vídeo hasta pronto